¿Te gustan las banderillas? Hoy te traigo una versión casera y picante deliciosa. Sobre un pincho o palo de brocheta, atravesamos un extremo de un langostino cocido y pelado, le ponemos una aceituna en medio, atravesamos el otro extremo del langostino, ponemos una bolita de mozzarella, un pepinillo, una anchoa enrollada y un trocito de guindilla picante. Y ya tendrías este pincho frío que podrás preparar con antelación.